¿Qué son las enfermedades catastróficas? Las enfermedades catastróficas son un grupo de patologías que comparten algunas características en común. La principal es el altísimo costo que requieren para su tratamiento. Y el hecho de que sean de altísimo costo termina generando que sea imposible financiarlos desde el bolsillo del propio paciente o su familia. Hay distintas definiciones. Las más aceptadas, la Organización Mundial de la Salud dice que catastrófica es una enfermedad que requiere más del 30% de los ingresos de una familia para ser cubierta. Federico Tobar escribió que podría ser equiparable a un salario mínimo vital y móvil si requiere más de eso para su tratamiento mensual es una enfermedad catastrófica. Pero lo interesante es que está claro que la persona que sufre una enfermedad catastrófica no puede pagar de su propio bolsillo el costo del tratamiento. Hay enfermedades catastróficas en donde el gran costo está dado por un único evento, por ejemplo un trasplante. Y otras enfermedades catastróficas en las cuales el costo individual de, por ejemplo, un medicamento o un estudio no es tanto. Pero la repetición en el tiempo, como por ejemplo el tratamiento de las enfermedades oncológicas, termina generando que el costo total sea muy elevado. Un par de herramientas fundamentales para poder tratar las enfermedades catastróficas es que evitemos lo que habitualmente conocemos como cada maestrito con su librito. Los médicos nos gusta hacer cada uno más o menos lo que nos gusta hacer. Y la realidad es que debiéramos regirnos por la evidencia científica y ofrecerle a los pacientes el mejor tratamiento disponible que no siempre es el más nuevo y no siempre es el más caro. Una vez que definamos cómo se tratan las enfermedades y podamos tener un costeo de cuánto sale una enfermedad catastrófica y cuál es la prevalencia o la incidencia de esa enfermedad catastrófica en el país, podríamos armar cuál es el valor de una cápita mensual a aportar en función de 40 millones de potenciales aportantes para que aquellos 2, 3, 10, 1000 personas que puedan presentar la enfermedad catastrófica puedan acceder a un tratamiento de igual calidad y homogéneo, no solo en calidad sino en tiempo, para evitar daños en su salud y repercusiones negativas para todo el sistema de salud.